La Administración Municipal de Arauca dejará con la red fría al frigorífico de la capital araucana. El contratista no alcanza a entregar la obra por el tiempo que queda del año, pero lo hará el próximo año a la nueva Administración. La Administración Municipal saliente avanza en la ejecución de dos contratos en el frigorífico de la capital araucana. El primero son los cuartos fríos y el segundo mantenimiento de algunos equipos que se encuentran deteriorados. Se avanza en el proyecto que tiene la Administración Municipal. En este momento se están haciendo ya actividades para el cumplimiento, para la traída de la dotación como tal. Recuerde que el proyecto contempla dotar 10 cuartos fríos con todo el sistema de transporte interno, rielerías y demás implementos que se necesitan para el transporte de la carne. Entonces se está avanzando, ya se hizo el desmonte de dos cuartos fríos que habían antiguos, los cuartos cuando construyeron el frigo. Esos se van a dotar también y los nuevos que la Administración construyó en años anteriores. Entonces se avanza, nosotros esperemos que se pueda tener un porcentaje importante de avance de este proceso y que el frigo pueda contar con la red de fríos completa, que es un requisito del INVIMA, lo cual es necesario y nosotros esperamos que con ese proyecto quede cumpliendo esa normatividad al 100%. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Leciso Octavio Landaeta, manifestó que por el tiempo esta Administración no alcanza a inaugurar la red fría del frigorífico. El tiempo ya que queda de esta Administración es muy corto y pues tiene algunos convenios, digamos por la época, estamos en esa época que las empresas fabricantes de estos equipos pues a veces se les dificulta, sin embargo pues se está haciendo todo lo posible para que se puedan instalar en este periodo, pero de todas formas la entrega final será el año entrante. Entonces aspiramos que se pueda cumplir y que el frigo pueda tener su red de fríos totalmente dotada. El funcionario aseguró que con la modificación del Decreto 1500 hay que cumplir en el primer año con la red fría en los frigoríficos. Con la modificación del Decreto 1500 es obligatorio, es obligatorio en el primer año cumplir con la red de fríos. Digamos, este es un avance que queda, que la Administración Municipal hizo esa inversión para dar cumplimiento y esperemos que el frigo pues pueda terminar de cumplir sus requerimientos al 100% en los próximos años, teniendo en cuenta que hay cositas por mejorar, que hay que hacer inversiones para cumplir con todos los requerimientos. También el frigorífico tiene algunos equipos que ya cumplieron su vida útil y hay que cambiarlos en los próximos días. Hay equipos que ya han cumplido su vida útil, se les ha hecho mantenimiento, en ese momento la Administración Municipal está haciendo mantenimiento de los equipos principales como son las plataformas, la sierra de canal, la sierra de pecho, que pues son equipos que tienen 15, 16 años desde que se construyó el frigo, entonces pues tienen algún grado de obsolescencia, pero ya esta Administración dejó unos planes, unos programas de mantenimiento establecidos. La idea es que eso se cumpla, todo equipo hay que hacer un mantenimiento programado para mantenerlo en buenas condiciones. Entonces son cosas de ese tipo de que pues a veces por la falta de recursos no se puede hacer los mantenimientos de forma periódica como están establecidos y eso pues ocasiona que los equipos se van deteriorando. El contratista que ejecuta estas obras en el frigorífico entregará la res fría del frigorífico a principio del próximo año.